¿Tiene el gasto de hoy? Sí, señor. Me quedé hasta tarde estudiando. Pero tranquilo, yo le pago las horas hoy. A ti no se te pago por perder el tiempo. Bueno, amor, chao, ya me voy. Chao, Lorenzo. Suelta en tu examen. Gracias. Ok. Tres días después Bueno, listo, me retiro. Ay, querido Lorenzo, ¿quieres que te llave? Porque ya es muy tarde para que te vayas. No, 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 mi señora. No hace falta. Muchísimas gracias. No, no, yo no tengo problema. No, pero ya dijo que no, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Es tarde. ¿Sabes cuál es el problema? Él es el problema. Desde que llegó, no paras de atenderlo, no paras de estar pendiente de él. Es más, si te vas, no vuelvas, ¿ok? Bueno, ya basta. Yo no estoy aquí para hacerme el tratado. Muchos meses después ¿Usted qué hace aquí? Eh, ¿será que busca un préstamo? ¿Usted es gerente? Eh, no, pero ya viene el camino. Ah, ok, estoy bien. Mi señor, ¿quién perdió el tiempo? ¿No? No. ¡Gracias!